Hablemos de mi recau, pobre pero buena soga, aunque todavía están en boga los lujos del emprendao. Solo quiero buen montao y ahí tengo mis pretensiones, pero alego mis razones pa' juirle a la platería como a la chafalonía de gringos y chapetones. ¡Gracias! Aunque hay gente que malicia, que fue el regalo de un brujo. ¡Gracias! O sal de cuero labrao y cabestros que se arrolla, bien distante de la argolla al que has sido abotonao. Pa' un lomo sano y cuidado, tengo pichas de primera, limpia y blanca sudadera, matras, mandil y carona, y completando la zona, sin chabastos y en cimera. Cojinillo de carnero y cinchón de cuero crudo, esto ya suebra pa' un crudo que trabaja de recero, cuando ando de dominguero suelo usar el sobrepuesto, y si no alcanza con esto tengo listas las armadas, y un lazo de doce brazadas como pa' jugarse el resto. Como se ve no hay virola de plata ni oro en mi apero, si hasta en jareta o en cuero la dureza de las bolas. Petales o vaticolas, no cuadran a mi manera, de ensillar y ni siquiera uso el pehual amigazo, porque a la cuarta o al lazo, los añudo a la pasidera. Petales o vaticolas